Llevas un tiempo como cotistado prospecto y pareces manejarlo con cierta facilidad. ¿Cómo haces eso? Siento que, ¿sabes? Eso no es como una distracción, ¿sabes? Pienso que eso no es como una distracción o sea algo tan grande, ¿sabes? Mentalmente mi mente está concentrada en jugar todos los días y al 100%, entonces no pienso que sea algo muy grande. ¿Cómo ha sido tu régimen, tu programa de entrenamientos y preparación para este invierno? ¿Ha sido mayormente por tu cuenta en Venezuela o has pasado tiempo en Port St. Lucie? He estado en Miami, entrené en Miami como dos meses y vine acá a Venezuela y pues por mi cuenta más que todo y el equipo que está muy pendiente de la rehabilitación de mi tobillo también. ¿Cómo va lo de los tobillos? Te iba a preguntar por eso también. Me siento bien, me siento muy bien, bastante adelantado. Estoy esperando ahora irme a Estados Unidos para empezar a correr y todo eso, entonces me siento bastante bien, gracias a Dios. Tuviste tu probadita de Grandes Ligas la temporada pasada. ¿Cómo fue eso para ti y cómo te sentiste cuando diste ese primer jorrón? Pues bien contento, ¿sabes? Un momento inolvidable para mí y me sentí contento y que estaba toda mi familia, me sentí orgulloso de mí mismo y algún momento inolvidable. Obviamente tienes muchas herramientas, eres el prospecto número uno del béisbol. Sin embargo, te has esforzado mucho para ser el mejor receptor defensivo posible. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? A mí me encanta trabajar, me encanta aprender y es un proceso. O sea, el estar tras el plato siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que ver, siempre hay algo que saber, siempre tienes que estar pendiente de las cosas pequeñas, de los corredores, de los coaches, de los managers. Estar pendiente de todas las cosas pequeñas que pasan en el juego y pienso que es interesante, ¿sabes? Aprender que chale y aprender jugar también. ¿Tienes algún número en particular que te ha gustado usar en el uniforme desde chiquito o hasta hoy en día? Pues a mí me ha gustado usar el número 24, pero en los Mets ha retirado ese número. En los Mets, sí. Ajá, espero ponérmelo otra vez, pero si no, pues... Bueno, caray, leí otro número, yo estoy... le quiero jugar. Déjame adivinar, ¿el 24 es por Miguel Cabrera? Sí, claro, porque como nosotros todos... Bueno, desde mi época, nosotros mismos crecimos viendo a Miguel Cabrera jugando y era el mejor jugador del béisbol y era como un ídolo para todos los venezolanos. Obviamente, para mí también lo fue y es por él. ¿Cuánto anhelarías jugar contra Miguel en un juego de grandes ligas? Muchachos, muchísimo, porque jugué con uno de tus ídolos, de un pelotero que tuviste crecer desde nada. Prácticamente nosotros íbamos toda su carrera y siempre la estuvimos siguiendo y jugar con él, debe ser lo mejor, ¿me entiendes? Porque es un sueño, pues. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlo o de tener algún tipo de contacto con él? Una sola hoy en Miami y estuvimos hablando, estuve hablando ahí, pero se fue rápido. Entonces, estaba un poco apurado, pero solamente una vez, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Algún otro ídolo venezolano en tu infancia aparte de Miguel? Sí, Henry Blanco, Salvador Pérez, ¿qué más? Marco Escútero, Viquel, chacho. Yo desde niño siempre estuve muy pendiente del gol y no tenía como un solo ídolo solamente, sino me gustaba mucho, me gustaba mucho bastante el pelotero venezolano. Estás más cerca que nunca de dar este próximo paso en los Mets. La pregunta que te hago, ¿qué esperas para estos próximos entrenamientos en Port St. Lucie en un equipo que aspira a lo más alto y cuenta contigo en sus planes? Aspiro primero que nada a estar al 100% del tobillo para poder dar el 100% en el terreno. Bueno, y sabes, yo aspiro a ser el queche también titular del equipo, voy a trabajar para eso. Yo me siento rey para eso. Y aprendí mucho de todo lo que viene este año. Finalmente, Francisco, en ese equipo grande de los Mets, hay pitchers que son futuros Salón de la Fama, Berlander, Scherzer y otros de mucha calidad. ¿Qué tanto anhelas la oportunidad de trabajar con esas figuras de tanta talla? Bastante, muchísimo. De verdad, estoy loco por hacerle varias preguntas a ellos y hablar con ellos sobre el juego y aprender de ellos, ¿sabes? Porque es como tú lo que decís, son tipos que son futuros Hall of Fame y poder hablar con ellos, tener la comodidad de hacerle una pregunta y que ellos te den una respuesta adecuada debe ser muy bueno, ¿me entiendes? Para uno también. Después de hablar con ellos, ¿me entiendes? Gracias.